con las siete en punto de la mañana esto es telereportaje edición veintiún mil trescientos cuarenta y dos no se necesita ser mago o tener una varita para señalar que Raúl Ojeda ya se definió por Morena y que está fuera del PRD aseguró el coordinador de la bancada solastequista José Antonio de la Vega no es nuevo que Raúl Ojeda tiene una relación de hermandad con Fernando Mayanz y Gerardo Gaudiano señaló José Antonio de la Vega luego que el exsecretario vio a esos dos actores con más posibilidades de lograr la candidatura del PRD al gobierno estatal Adán lleva tiempo enfilado para la candidatura del gobierno por Morena y hasta el momento no ha surgido ningún otro interesado señaló el consejo político estatal de ese partido ninguna posibilidad de alianzas con el PRD para el dos mil dieciocho dijo ver el diputado local priista Manuel Andrade Díaz en los próximos quince días el PRI estaría en condiciones de emitir la convocatoria para la renovación de la diligencia estatal estimó José Antonio Aiza Bernat no espero que el CEN haga mucho por Tabasco con todo y la nueva secretaría de atención a estados donde el PRI es oposición sostuvo el diputado local César Rojas falso es que se haya aprobado en el congreso la unión reducir el cincuenta por ciento del salario de las personas con incapacidad laboral sostuvo la diputada federal Georgina Trujillo ante la falta de iniciativa de los consejeros del IEPC la representación electoral del partido verde les pidió incluir en la próxima sesión del consejo estatal un proyecto de acuerdo de austeridad a como lo hizo el INE mayor énfasis pondrá turismo en los productos que se expenderán en el pabellón artesanal durante la feria Tabasco dos mil diecisiete para incentivar en los visitantes el parque del consumo local por el clima generado por Donald Trump antes de ir a promocionar el destino Tabasco a otros estados primero se tiene que capacitar a los prestadores de servicio porque luego vienen los visitantes y no saben atenderlos consideró el presidente el diputado Juan Manuel Fósil seis islas comerciales serán colocadas en el parque Juárez de Villahermosa para que se instalen los vendedores semifijos una vez que concluyan los trabajos de remodelación del lugar manifestó una de las uniones de cinco a seis reportes al día por robos recibe la delegación municipal de Villa Macultepec quienes cometen el delito viajan a bordo de motocicletas sin placas alertó el traslado del personal del CISJUPETA a la secretaría de gobierno se está analizando ventiló el titular de la dependencia Gustavo Rosario Torres más del 90 por ciento de las llamadas hechas al 911 en enero fueron falsas indicó la unidad especializada de comunicación sobre seguridad de la gubernatura una niña perdió la vida al ser atropellada cuando intentaba cruzar la carretera río viejo centro el conductor del vehículo responsable se dio a la fuga el periodo más alto de las temperaturas está entrando de lleno advirtió la comisión nacional del agua los tabasqueños ante la ausencia de lluvias en los próximos días ante el estiaje que se tiene previsto para este año alrededor de ochenta mil cabezas de ganado podrían movilizarse a zonas bajas reportó la UGR aunque no se dio a conocer el nombre la coparmex tabasco ventiló que una empresa tabasqueña se encuentra lista para participar en las visitaciones de la ronda uno con trabajos no solamente en tierra sino en aguas someras los municipios con más atraso en el tema del relleno sanitario son centra y nacajuca según el delegado de la semarnat en tabasco luis alberto lópez quien dijo que estos necesitan una atención inmediata la deuda es ya histórica pero la administración de enrique peña no baja el gasto público alertó el centro de estudios espinoza iglesias la mafia del poder me vincula con javier duarte con una estrategia de desesperación señaló andrés manuel lópez obrador margarita zavala afirmó que ella es la única que puede vencer a lópez obrador en el dos mil dieciocho con base el fracaso dicen algunos medios vetados en new york times protestará en la transmisión de los óscares y lanzan campaña para que barack obama sea presidente de francia existe el papa francisco que nacer puentes no muros y hoy se producirá en el cielo un eclipse solar anular el fenómeno podrá ser visto en la parte sur de latinoamérica y áfrica en los deportes murió carlos miló que el hombre quiso celebrar a la autónoma de nuevo león el bayern everkusen perdió y se alejó de las copas europeas javier el chicharito hernández jugó los noventa minutos tres partidos de veto a luis pirata fuente luego de los incidentes ocurridos en el encuentro entre veracruz y tigres correspondientes a la jornada siete de la liga mx mientras tanto en la jornada ocho querétaro derrotó a pumas cuatro porteros tigres y morelia en patrón a uno morelia perdón américa le gana dos por cero el cruz azul atlas dos a cero a león y pachuca por la mínima al veracruz para hoy domingo toluca puebla chiepas chivas y santos contra necaxa en la tercera división dragones de tabasco y jabuales de la cuarenta y ocho empataran a cero goles pero el punto extra en penales y llevó jaguares de la cuarenta y ocho el boxeador mexicano ray vargas se proclamó nuevo campeón super gallo del consejo mundial de boxeo al vencer por decisión mayoritaria el británico gavin mcdonald los mexicanos manuel padilla y melchor silva finalizaron en los lugares veintitrés y veintinueve en la copa del mundo de pentatlón moderno y por decreto de donald trump le obtuvieron al hijo de mohammed ali los votores de la fórmula uno vuelven a rugir a partir de mañana en la pista de barcelona con una sesión de pruebas en las que debutarán bolidos más rápidos y anchos que en años recientes en estos momentos arranca la carrera del ejército telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mis y yo hoy hoy es domingo no hay compromisos con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor deshabo un vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón aunque tengamos mil problemas hoy descansamos de las penas alimentando al corazón que nadie rompa este momento es día de celebración es día de celebración hay que brindar por la alegría afuera la mala energía porque mañana el lunes se acabó hoy hoy es domingo no hay compromisos con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor hoy 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 es domingo no hay compromisos con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor hoy hoy es domingo no hay nada mejor hoy es domingo no hay nada mejor hoy es domingo el día para disfrutar pero que mira cuando se encuentran los latinos siempre da igual que luna que mate que miércoles que siempre domingo será. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. El domingo se va a misa, cuando de lo espiritual se reúne la familia y amigos a celebrar. La, La, La 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 Siete de la mañana con diez minutos y cuarenta y seis segundos, es un gusto saludarle en este domingo veintiséis de febrero del año dos mil diecisiete, es la edición veintiún mil trescientos cuarenta y dos de tele reportaje, y esta mañana está conmigo Carolina Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, Humberto. Lorena Pérez Guzmán, ¿cómo estás, Lore? Buenos días. Hola, buenos días. Allá en los controles técnicos, Enrique Ramírez Medel, la planta transmisora Concho Solís, un servidor Humberto Hurtado, les damos los buenos días, el tres quince veintidós veintitrés y el tres quince ochenta y siete cincuenta y seis, nuestras líneas de contacto a través de la supercarretaria de la información, triple W punto XCBT punto com. Unilabor, la mejor opción en análisis clínicos, ahora en sus dos sucursales para su mayor comodidad, en Zarlat doscientos veintiséis centro y en prolongación de veintisiete de febrero, dos mil setecientos cincuenta Colonia Atasta, en Unilabor lo atienden como se merece. Cuentan con instalaciones cómodas, personal altamente capacitado, amplio catálogo de pruebas y paquetes promocionales de análisis clínicos. Bueno, vamos rápidamente con la información de la atmosférica y el periodo más alto de la temperatura se está está entrando de lleno, advirtió a los tabasquinos de la Comisión Nacional del Agua ante la ausencia de lluvias que se espera para los próximos días. El vocero de la dirección local de la dependencia, Gilberto Segovia Quintero, estimó que hoy se continuará con temperaturas muy altas en gran parte del territorio tabasqueño. La dirección local de Tabasco de la Conagua estima en probabilidad que este domingo vamos a seguir con temperaturas muy calurosas en el estado de Tabasco. De hecho ya hemos estado alcanzando rangos hasta cercanos a los treinta y seis grados a la sombra en la ciudad de Villahermosa. Inclusive hacia las subregiones de los ríos hemos tenido registros cercanos a los treinta y siete grados a la sombra. Entonces estamos ya entrando de lleno al periodo de más altas temperaturas en el territorio tabasqueño. En ese sentido, Segovia Quintero reiteró que lo que se espera para hoy domingo y mañana lunes son temperaturas de calurosas a muy calurosas. Pero en sí lo que se espera es que este domingo y el lunes por lo menos tengamos temperaturas calurosas a muy calurosas sin presencia de precipitaciones en el territorio tabasqueño. Igual las mínimas van a volver a repuntar a ubicarse por arriba de los veinte grados. Inclusive pudiéramos alcanzar algunas mínimas de hasta veinticuatro o veinticinco grados a la sombra. Este sería el reporte de Conagua. Bueno, ahí están las previsiones atmosféricas para las próximas horas, así es que a sacar la bermuda y la playera de algodón. Aunque en la mañana hizo fresco, no se sintieron fresco en la mañana. No me vean así. Algo, hay que guardar la chamarra. Sí, en la mañana se siente fresco, pero ya en pasado de las ocho de la mañana, ayer hizo bastante calor, estábamos como a treinta y cinco grados ayer. Y bueno, pues lo que prevé la Conagua es que hoy también el calorcito esté sabrosón. El doctor Isidro Manuel Serino Soberano, angiólogo y cirujano vascular, con los adelantos en el tratamiento de enfermedades de venas y arterias, así como procedimientos quirúrgicos que permiten salvar la extremidad en los pacientes. El doctor Isidro Manuel Serino Soberanos, empajes yergos ciento diecisiete, teléfonos tres doce catorce setenta y nueve, cédula profesional veintiocho cero ocho cero noventa y dos, cédula de especialidad treinta y dos cuarenta y ocho cuatrocientos ochenta y ocho, por la calidad de la salud. Cafí, su supermercado de carne, esto en carne fresca de res cerdo y pollo, los mejores precios, el mejor servicio y la mejor calidad. En el centro de sucursales cercanas al mercado Pino Suárez, Amado Nervo, ciento veintiséis A, Constitución mil ciento setenta y Pino Suárez, seiscientos cuarenta y cuatro. Que los problemas fiscales no le sorprendan, acuda con López de Antes, si de dictámenes fiscales y devoluciones de impuestos se trata, llame a López de Antes. Si está siendo auditado y no sabe qué hacer, llame a López de Antes, si habla de impuestos y planeación fiscal, hable de López de Antes. Paseo de la Sierra novecientos diez, Colonia Primero de Mayo, en Villahermosa. Teléfonos tres trece noventa y siete veintiséis y tres trece noventa y siete cincuenta y cinco. Acuda con los expertos, acuda con López de Antes. Bueno, son siete con quince, ¿y la sequía? Ante la temporada de viaje que se tiene prevista este año, alrededor de ochenta mil cabezas de ganado en el estado podrían movilizarse a zonas bajas, señaló la UGR. El presidente de la Unión Ganadera Regional del estado, Agustín de la Cruz Priego, dijo que los animales son trasladados a predios que cuentan con pasto y agua. Lo que se mueve realmente en la época de ese día es en el orden de setenta, ochenta mil animales, es lo que se mueve a otros predios, porque si bien la movilización es más, pero hay predios que son los predios ideales que decimos nosotros, porque tienen zona alta y zona baja, y dentro del mismo predio entonces ya nada más no hay movilización materialmente, pero sí hacia otros predios, normalmente a como ocurre también en la época de inundaciones, son entre setenta y ochenta mil reses a nivel estatal. El presidente de la UGR expresó que preocupa el déficit de lluvias que prevé la Conagua, porque si bien muchos predios tienen pasto, algunos padecen escasez de agua. Agustín de la Cruz agregó que dependiendo de la severidad de la seca, los productores analizarán si solicitan apoyos extraordinarios al gobierno del estado, indistintamente del seguro catastrófico que existe para que sus animales no se mueran. Siete con dieciséis, hacemos la pausa, regresamos. La deuda es ya histórica, pero la administración de Peña no baja el gasto, según el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. ¿Has pensado cómo te ves por dentro? En el Centro de Diagnóstico Médico por Imagen Seracom, contamos con equipos de vanguardia y médicos radiólogos especializados para realizar las técnicas más actuales de radiología digital, que te ayudan a verte bien por dentro y por fuera. Pregunta a tu médico por este estudio. Visitas al 315-3575, Seracom. Responsable sanitario, doctor Amir Belisario Pérez Lanz, egresado de la UJAP, cédula profesional 19-23-52-9, por la calidad de la salud. Libertad, igualdad, justicia, democracia y soberanía, derechos fundamentales y pilares rectores del país, que se plasmaron hace cien años en nuestra Constitución Política de 1917. Hoy, el Banco de México se suma a esta conmemoración con la emisión de un billete de 100 pesos y una moneda de 20 pesos. En tus manos está preservarlos y hacerlos valer. Banco de México. A todos nos ha picado un insecto. A veces no nos damos cuenta. Otras, no hacemos nada para evitarlo, aunque sepamos cómo protegernos, porque los insectos están en todas partes y pueden infectarte. Así es la corrupción. Evitarla está en cada uno de nosotros. La Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción para atacarla desde sus causas y no solo en sus consecuencias. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hace cuatro años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy, se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gov.mx-cultura. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Nuevamente, doctor Vacuna. Aniquila al Apolio. Doctor Vacuna, unas palabras. Del 25 de febrero al 3 de marzo, todos contra el Apolio. Que nunca regrese. Si tu niño tiene entre 6 meses y 5 años, llévalo a vacunar a la unidad de salud más cercana. La vacuna contra el Apolio es segura y gratuita. Tú quédanos, las vacunas nos protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hace cuatro años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy, se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gov.mx-cultura. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya abrimos el mercado provisional Pino Suárez, donde encontrarás, como siempre, productos frescos y de calidad. Además, de la mejor atención. Lo veo más limpio y hay más espacio para estacionarse. No se van a arrepentir. Hay muchas taquerías, posolerías. Lo mismo que ya. Un mercado al que puedes llegar fácilmente en transporte público desde cualquier punto de la ciudad. Recuerda que comprando a comerciantes locales ayudas a fortalecer la economía de Tabasco. Ya estamos aquí para servirles. Tabasco cambia contigo. Gobierno del Estado. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. Siete de la mañana con veintiún minutos. Salgo de correspondencia a Nicolás Hernández Ramos. Aviso a familia de Amistades de Miguel Ángel Martínez López, conocido como El Mocho, que falleció ayer a las seis de la mañana. Lo están velando en la calle Guayma, ciento uno, Colonia Guadalupe Borja. Misa de cuerpo presente hoy a las dos de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del lugar. Posteriormente será sepultada en el panteón de la Taratana de la Ranchería Buenavista Centro. José Manuel Custodio Sánchez. Aviso a familia de Amistades que falleció Candelario Custodio. Me dicen que nomás tiene un apellido. Su cuerpo lo están velando en la calle Francisco y Madero, doscientos sesenta y uno del centro. La hora del sepelio. Más adelante, si hay tiempo en telereportaje, si no en noticias en Flash, falleció Candelario Custodio. Alfredo Loranca Rodríguez, del programa de lentes, en coordinación con la delegación de la colonia Guadalupe Borja, informa a los habitantes de esa colonia que hoy estará con su programa de lentes en la delegación a partir de las nueve de la mañana con lentes graduados y parasol a bajo costo. Doña Rosita López informa que se encuentra en la catedral, va a estar hasta las dos de la tarde, tiene palias para velatorio y una especial de San José pintada y bordada. Antonia Flores Romero, del hospital Doctor Rovirosa, pido a familiares del paciente Arquímedes Hernández Gómez a la colonia Tasta que se presenten en ese hospital si no lo han hecho, ya que su familiar está internado en la cama doscientos cuarenta y tres del segundo piso de ese hospital y su estado es delicado. Siete de la mañana con veintidós minutos. ¿Tiene irritados sus ojos? Acuda inmediatamente con la doctora María Caméndez, oftalmóloga, certificada por el Consejo Mexicano de Ophthalmología. Atención a niños y adultos, Hospital Ángeles Torre 1, consultorio trescientos cincuenta y cinco, teléfonos tres dieciséis noventa y tres sesenta. En Cardenas, previa cita al novecientos treinta y siete treinta y siete dos noventa y cinco cincuenta y dos. Cédula profesional quince ochenta y dos veintiséis dos. Cédula de especialidades treinta y uno ochenta y ocho seiscientos treinta y cuatro. Por la calidad de la salud, por el mes del amor y la amistad, en la compra de sus lentes, la consulta es gratis. Tabasco Mecánica Automotriz ofrece afinación mayor y menor con veinticinco por ciento descuento en esta temporada. Además, escáner, frenos en general, suspensión, dirección, ajuste de motores, distribución, sistema de calentamiento y lo que necesite para su vehículo. Tabasco Mecánica Automotriz en Sandino trescientos trece, frente al Seguro Social, teléfono tres cincuenta y dos veintinueve diez. Servicio y calidad garantizado. Almacenes El Baratillo, la esquina de las telas finas y El Baratillo Ceremonias cuentan con surtido de linos, chantú, raso de novia, organzas, algodones, crepes y telas bordadas para novias y quinceañeras, telas y casimires para caballero, pabellones para la temporada. Distíngase con telas de Almacenes El Baratillo, que le espera en Madero, esquina Méndez, y El Baratillo Ceremonias en Avenida Colegio Militar ciento veinte, Plaza Luna, local dos, abren de diez treinta a ocho de la noche. Ahí le esperan. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias criticó el alto endeudamiento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y se dijo preocupada por la falta de capacidad para poder reducir el gasto público. La organización recordó que cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México a finales del dos mil doce, el saldo de la deuda bruta del sector público federal llegaba a treinta y tres punto nueve por ciento del producto interno público y el y al final de dos mil dieciséis aumentó poco más de quince puntos porcentuales para ubicarse en cuarenta y nueve punto uno por ciento. Marcelo de la Jara, director del programa de crecimiento económico del mercado laboral del CEI, se estuvo que esta evolución de la deuda pública se da en un contexto en el que las autoridades hacendarias del país han sufrido una pérdida de confianza considerable. Prescolar, primaria y secundaria, colegio moderno de Clory, sistema uno e informática en primaria y secundaria, inglés en todos los niveles, francés en secundaria, perfil y potencial de aprendizaje lexium, desarrollo del programa Soy E, niños emprendedores, talleres de taekwondo y artes plásticas, convenios con el Tec Milenio y el Club Morelia de Fútbol, colegio moderno de Clory, calle 303, colonia Rovirosa, teléfonos 315-1020, 50% de descuento en inscripción para primaria y secundaria, inscripción gratis en preescolar al pago de la primera colegiatura, colegio moderno de Clory, preparar al niño para la vida. Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento Regeneración Nacional, dijo que vincularlo con el exgobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa, es una estrategia de desesperación de la mafia del poder porque saben que su partido va repuntando. El presidente de Morena dijo que nunca recibió dinero de Javier Duarte ni de Gabriel de Antes Ramos, el exsecretario de Trabajo y Prohibición Social de Veracruz. No conozco a Duarte ni al funcionario que mencionan, nunca lo he visto. Si yo hubiera recibido dinero de ellos ya estaría presentando todas las pruebas, pero no, están utilizando una consigna según la cual la calumnia cuando no mancha tizna, dijo López Obrador. Busca decorar su casa u oficina, Tecnoblings ofrece la más amplia variedad de persianas, cortinas, papel tapiz, pisos laminados y vinilos en el estado. Tecnoblings emplaza Bugambilias local 14 letra A en Tabasco 2000, informes en el 352-2338, mejoran cualquier presupuesto, descuentos especiales a constructores, arquitectos e ingenieros. Bueno, la ex primera dama, Margarita Zavala, aseguró que ella es la única opción para derrotar a Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento Regeneración Nacional Morena, en las elecciones presidenciales del 2018. Estoy encabezando las encuestas. Es un hecho, soy la única que puede ganarle a Obrador, la que le puede ganar a la demagogia, señaló Zavala, frente a los funcionarios de los gobiernos panistas de Felipe Calderón y de Vicente Fox. 7 con 26. Mientras tanto, los diarios que ayer fueron vetados por la Casa Blanca respondieron ayer y calificaron la medida como un intento de intimidación y un atentado contra la democracia. El diario The New York Times planea extender su protesta a la transmisión de la entrega a los premios Oscar. La Casa Blanca causó polémica al vetar la asistencia de CNN, The New York Times y político a una sesión informativa informal conocida como Gagle, el portavoz presidencial Sam Speer. Los reporteros de los tres medios no pudieron acceder a la oficina de Spicer en la ala oeste de la Casa Blanca, si bien se permitió la entrada a periodistas de medios conservadores a fines como The Washington Times y la web Breitbart. También asistieron medios como ABC, CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg y Fox News, pero The New York Times, CNN y político están vetados por la Casa Blanca. Y bueno, pues también señalaron que Trump va a hacer fracaso. Te despidieron o renunciaste a tu trabajo y la empresa no te liquidó conforme a la ley, despacho jurídico Reyes y Asociados le da la solución a todo tipo de conflictos laborales. No esperes más. Acércate con los abogados especialistas en materia laboral. Asesoría sin costo en Mariano Arista, 535 letra C, primer piso, centro de Villahermosa. Atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 9934-37-0302 y 936-563-4495. ¿Podría Francia elegir a Barack Obama como presidente? En realidad no, pero eso no detuvo a los organizadores de Obama 17, una campaña tipo guerrilla que trata de seducir al expresidente estadounidense para mudarse a París. Es una completa locura, pero lo bueno de esto es que cuando rebasas eso, empiezas a pensar que podría ser posible. ¿A quién le importa que no sea francés? Es Barack Obama. Uno de los organizadores de la campaña le dijo a CNN. Ellos lanzaron un sitio web y colocaron 500 carteles con el rostro de Obama por todo París el pasado fin de semana, dijo el organizador. Esperan lograr que un millón de personas firme una petición que convoca a Obama a competir en las elecciones. Sí es una broma, reconoce, pero que tiene un serio propósito. Queremos mostrar que la gente está harta de los políticos de aquí. La gente está cansada y le gusta esta broma. Le da un poco de diversión a la gente en medio de todos estos escándalos. Y es que los electores franceses irán a las urnas el próximo 23 de abril en la primera vuelta de los comicios para elegir un nuevo presidente. Bueno, ahorita que leía de nueva cuenta la nota de la exclusión de tres medios allá en Estados Unidos, me acordé del caso Watergate. The New York Times es el primero que entera a la ciudadanía de Estados Unidos sobre el caso Watergate. Siete de la mañana con 29 minutos. El Papa Francisco rechocó el miedo de recorrer el camino de la fraternidad y defendió la construcción de puentes entre personas y entre pueblos, en un mundo en el que todavía hoy, dijo, se levantan muros por miedo a los demás. Así se expresó Francisco durante un encuentro que mantuvo en el Vaticano ayer con la delegación católica de la cooperación de la Conferencia de los Obispos de Francia en ocasión del 50 aniversario de su fundación. Durante la audiencia, el Papa resaltó la importancia de la palabra solidaridad, de la que dijo, requiere la creación de una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de propiedad, de la vida de todos, respecto a la apropiación de bienes por parte de algunos. Y hoy, bueno, pues dentro de tanta mala noticia, de tanto jaleo político, pues hoy se producirá en el cielo un eclipse solar anular, un espectáculo celestial que no se pueden perder. Un eclipse anular es clasificado como un eclipse parcial y ocurre cuando la luna pasa por delante del Sol y se ubican exactamente en línea con la Tierra, pero la luna aparece un poco más pequeña, por lo que un anillo brillará, es brillante, perdón, será visible de ella. Se le conoce como un anillo de fuego. Este fenómeno podrá ser visto en la parte sur de Latinoamérica y África, contando con que haya buenas condiciones climáticas, reportó la NASA, que indica que este mapa, bueno, tiene un mapa en las partes donde será visible, pero ya nos amolamos, será en el sur de Latinoamérica. Caminamos con este eclipse. Faltan veintiuno minutos para las ocho de la mañana. Vamos a la pausa, regresamos con el mensaje dominical del padre Denis Ochoa. Es que me gustas tú. 104.1 FM